Hola, ¿qué tal? Iniciamos una edición más de su noticiario What Informa. Como siempre es un gusto darle la bienvenida desde el estudio de televisión universitaria en el campus Ciudad Victoria de la Autónoma de Tamaulipas. Me complace mucho presentarle el acontecer de esta semana en los distintos espacios que conforman la máxima casa de estudios en el Estado durante esta media hora de transmisión. Quédese con nosotros y juntos conozcamos los avances. La UAD participó en el Foro Nacional de Salud para enriquecer el programa de la próxima Administración Federal encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Celebra la Facultad de Ingeniería y Ciencias su 51 aniversario de fundación. El rector José Andrés Suárez Fernández reconoce la participación de alumnos UAD dentro del primer Parlamento de la Juventud. Con gran éxito se llevó a cabo la edición número 12 del Festival Internacional del Folclor Universitario. Damos paso a la información detallada en voz del equipo de reporteros de este su noticiario. La Universidad Autónoma de Tamaulipas participó en el Foro Nacional de Salud, evento convocado por el Senado de la República, en el cual se recabaron propuestas para enriquecer el programa de gobierno en esta materia de la próxima Administración Federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador. Con el objetivo de recabar propuestas que contribuyan a mejorar el sistema de salud en México, se llevó a cabo en Ciudad Victoria el Foro de Salud en Tamaulipas. Diagnostiquemos la salud. Propongamos una cura organizado por el Senado de la República. La Universidad Autónoma de Tamaulipas participó de manera activa en donde muchos docentes e investigadores de esta casa de estudios aportaron sus conocimientos en este foro. Las propuestas recabadas serán enviadas a la Cámara de Senadores y a través de la Comisión de Salud, las cuales harán las conclusiones que serán entregadas en la Casa de Transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador y al próximo secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer Varela. La Secretaría de Salud en Tamaulipas, instituciones federales del sector salud y la Universidad Autónoma de Tamaulipas contribuyeron en la organización del foro, que de manera coordinada se establecieron esquemas para el éxito del mismo. El foro se organizó en el marco del proyecto de salud del próximo gobierno y allí se destacó la contribución de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la realización de este, pero además por el aporte otorgado, ya que se propició el análisis y reflexión acerca de la realidad del sistema público de salud en México, como se ha venido haciendo en cada una de las capitales de los estados del país en los foros promovidos por la Comisión de Salud del Senado de la República. La Facultad de Ingeniería y Ciencias del Campus Victoria de la UAD celebró el 51º aniversario de su fundación, festejos que encabezó el rector José Andrés Suárez Fernández. La Facultad de Ingeniería y Ciencias es un referente en el país de la educación superior en materia agropecuaria y se consolida como uno de los planteles más importantes en el rubro en el país. Al cumplir 51 años de haberse fundado, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, destacó que a lo largo de este tiempo, este plantel ha logrado consolidar a esta casa de estudios como entre las mejores a nivel nacional. La antes llamada Facultad de Agronomía realizó diversas actividades académicas y culturales, así como recreativas, para celebrar su 51º aniversario, desde talleres, conferencias y hasta una cabalgata. Durante la ceremonia que encabezó el rector de la UAD, destacó que en un ambiente de armonía y de trabajo, la Facultad de Ingeniería y Ciencias está avanzando y aportando sus indicadores al desarrollo de la universidad. Señaló que se llega a 51 años de trabajo y fortaleciendo en todos los rubros, destacándose la reciente creación del Centro de Tecnología e Innovación para la Agricultura de Precisión, que conjunta importantes alianzas con el sector productivo del país. Dijo que se espera seguir fortaleciendo más este rubro, siendo que este plantel es de las facultades que más aportan a los indicadores de la universidad, además de estar modernizando la oferta educativa y de servicios. Por su parte, el director del plantel, Hugo Silva Espinosa, encabezó las actividades de aniversario con la tradicional convivencia entre docentes, estudiantes y personal administrativo, así como diversos eventos para todas las áreas de agronomía, telemática y ciencias ambientales, que enmarcaron los festejos por los 51 años del plantel universitario, que se fundó en el año de 1967 con el nombre de la Facultad de Agronomía. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas reconoció a los alumnos de esta casa de estudios por su participación en el primer Parlamento de la Juventud, que destacó a nivel nacional por las propuestas hechas en beneficio de la sociedad mexicana. La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Victoria, reconoció a los estudiantes de posgrado que realizaron con éxito el primer Parlamento de la Juventud Tamaulipeca. La iniciativa desarrollada por los estudiantes de la UAT ha sido implementada por el Congreso del Estado de Tamaulipas como un espacio para el ejercicio legislativo de los jóvenes en beneficio de la sociedad. Con ese motivo, el rector José Andrés Suárez Fernández presidió la ceremonia de develación de la placa que conmemora la consolidación del proyecto y felicitó a los estudiantes de la maestría en Ciencia Política y Administración Pública de este plantel por su innovación, que ha dejado una huella muy importante para las futuras generaciones. En el evento realizado en el Auditorio Bartolo Pablo Rodríguez del plantel universitario, el rector Suárez Fernández estuvo acompañado por la diputada Isis Cantú Manzano, en representación del diputado Glafiro Salinas Mendiola, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado. Allí, el rector José Andrés Suárez Fernández destacó que este evento es para reconocer ampliamente a los jóvenes universitarios emprendedores tras subrayar el compromiso de la UAT en la función de apoyar a la formación e iniciativas de sus estudiantes. Resaltó que esta placa conmemorativa es precisamente el reconocimiento de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a los estudiantes de la maestría por el éxito conseguido en la implementación de proyecto con el Congreso del Estado. La Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán llevó a cabo el IV Congreso Nacional de Salud a fin de buscar soluciones a los retos que enfrenta el país ante la problemática en la materia y que reunió a decenas de especialistas. En el marco de la 17ª Semana Académica, la Universidad Autónoma de Tamaulipas celebró en la ciudad de Reynosa el IV Congreso Nacional de Salud. A través de la Unidad Académica Reynosa-Aztlán, este evento contó con la participación de destacados expositores en donde discutieron y analizaron los retos que enfrenta el sector salud en el país y las posibles soluciones. Este Congreso Nacional fue dirigido a estudiantes, docentes y personal de universidades e instituciones de educación superior, investigadores, profesionistas en el área de salud, entre otros. Bajo el lema en problemáticas de la salud en México, este Congreso representa importancia, ya que los expositores son especialistas de los distintos temas que se tocaron en este evento. El objetivo del Congreso es la capacitación continua de los alumnos, profesionistas, egresados del sector salud y a la vez que interactúen con los investigadores, ya sean nacionales o internacionales. Damos la bienvenida a Mauricio Zapata, quien nos dará un recorrido por los distintos campus que conforman la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la sección Breves Guad. Estas son las breves Guad en un recorrido informativo por los campus universitarios. Comenzamos. Con la participación de alumnos de la Licenciatura de Nutrición del Campus Victoria, se ofreció una serie de talleres relacionados con la alimentación saludable y el uso efectivo de alimentos básicos para una dieta correcta, de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la población. En ese sentido, se impartieron diversos talleres organizados por la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano. Alrededor de 300 unidades de sangre se recolectaron en la campaña Una Gotita de Sangre Llamada Vida, que realizó la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales en la ciudad de Matamoros. La actividad se organizó como parte de una campaña que se lleva a cabo cada semestre promovida por esta casa de estudios. La Universidad Autónoma de Tamaulipas y el Instituto de la Mujer Tamaulipeca presentaron el foro Protocolo para Proteger y Asistir a Víctimas de Trata de Personas, esto en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico con el objetivo de la prevención del delito de trata de personas e informar de los procedimientos establecidos para la atención y protección de las víctimas y posibles víctimas del delito. Personal docente y directivo de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades participaron en la XXVIII Asamblea Nacional Ordinaria de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía celebrada en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, esto con el objetivo del mejoramiento constante de los programas educativos que oferta este plantel de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los cuales impactan directamente en la calidad de la educación profesional de esta casa de estudios. Componentes de talla nacional e internacional, la Facultad de Enfermería de Nuevo Laredo de la UAD realizará el tercer Congreso Internacional de Enfermería. El evento se llevará a cabo los días 20 y 21 de noviembre con el objetivo de intercambiar experiencias de la atención plena y la integración de las tecnologías en el cuidado holístico de la enfermería. Hasta aquí las breves UAD, continuamos con más información de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Conoce los avances en materia de investigación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas a través de periodismo científico. Yo soy Eliet Coronado y te invito a que nos acompañes a ver de cerca el trabajo de investigación y la producción de conocimiento de nuestra universidad. Periodismo científico, solo por TV UAD. Al consolidar la UAD, su vinculación social, celebra la edición número 12 del Festival Internacional del Folclore Universitario y comparte 40 años de su ballet. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez Fernández, destacó la importancia y consolidación nacional del Festival Internacional del Folclore Universitario 2018 al difundir las expresiones multiculturales de la música y la danza tradicional, el cual tuvo como invitado al conjunto Brumas de Boriquén de Puerto Rico. En la inauguración del festival y en ceremonia realizada en el Centro Cultural Tamaulipas, el rector Suárez Fernández hizo entrega de una placa conmemorativa al ballet folclórico de esta universidad por el 40 aniversario de su fundación, el cual, desde 1978, tiene como principios básicos e inamovibles rescatar, promover y difundir las tradiciones folclóricas mexicanas. En este marco, el rector estuvo acompañado de funcionarios de la Administración Central de la UAD, así como a directores de instancias universitarias y funcionarios del Gobierno del Estado. Una de las funciones sustantivas de la universidad es difundir la cultura, las artes y el conocimiento a toda la comunidad, no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad a la que nos debemos como institución de educación pública, el alma mater de los tamolipecos. Y este es un evento de los más exitosos y más significativos de nuestra universidad. El Grupo Brumas de Boriquén de Puerto Rico, formado en el año 2009, dirigido por Yadiel Antonio Rivera, ofreció conciertos estelares en el Teatro Amalia González Caballero del Centro Cultural Tamaulipas. En esta inercia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas promueve, difunde y aporta cultura y tradiciones de Tamaulipas y México a través de su ballet folclórico, reconocido por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclor y Artes Populares, CIOF, organización avalada por la UNESCO. Cabe señalar que la agrupación visitante representa desde hace varios años a Puerto Rico en festivales de distintos países y está integrada por 21 elementos entre músicos, cantantes, bailarines y directivos. En el festival presentaron la vestimenta, música y bailes tradicionales de la isla caribeña, entre estos ceises y valses de la montaña, estampas de bomba de regiones como Santurce, Loiza y el Sur, además de estampas de baile de salón como la danza, la mazurca y el Paso Doble. Se realiza en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, en coordinación con el sector salud y Capacit, la quinta semana de salud en las instalaciones de la escuela. Para consolidar el acercamiento puntual con la sociedad de la región, la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual Capacits, puso en marcha la quinta semana de la salud con diversas acciones dirigidas, todas en beneficio de la población de esta casa de estudios. Con chequeos médicos como son detección oportuna del cáncer cervicuterino, consultas psicológicas, denutrición, dentales, oftalmológicas, vacunación contra el tétanos, rubeola, influenza H1N1 y atención médica, así como pláticas relacionadas a la temática, la escuela tiene por objetivo atender necesidades apremiantes y prevenir muchas otras a través de la cultura del chequeo, el cual se ofertó en esta quinta edición que se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela en un horario de 8.30 a 15 horas. Aquí se brinda, pues es la semana de vacunación, ya se acercan los tiempos fríos y viene lo de la influenza, se aplica esos de manera gratuita, al igual que otros que tienen que ver con detección de glucosa, glucosilada y las atenciones generales que regularmente nosotros brindamos en esta unidad académica. Esto lo hacemos anualmente y la pretensión es de que continuemos cada vez que en coordinación con el sector salud, podremos nosotros realizar ese tipo de campañas. Con pruebas rápidas de colesterol, triglicéridos, VIH, sífilis, el interés que muestra ciencias, educación y humanidades en este aspecto se hace patente año con año, sin embargo, es importante señalar que la institución cuenta permanentemente con la clínica de primeros auxilios que dicho sea de paso, es un valor agregado que el plantel ofrece a la comunidad estudiantil, docente y trabajadores del alma matriz de Tamaulipas. Estamos a población abierta universitaria, estamos atendiendo todo lo que son todas las facultades que necesiten el apoyo de nosotros, estamos para servirle. Este es un apoyo sobre todo también en lo que es en vacunas, ahorita tenemos lo que es la influenza y lo que es la toxoide, tenemos el apoyo también de la oftalmología y lo que es seguro popular. En esta ocasión le presentamos una nueva serie documental que habla sobre la perspectiva de género y el debate en torno a este tema. Hoy veremos un fragmento del capítulo Equidad de Género. Para hablar de género parece necesario explicar primero la diferencia entre sexos, es decir, entre hombre y mujer. Para sensibilizarnos un poquito es importante hacer la diferencia entre lo que es sexo y género. Primero, porque muchas veces pensamos que es lo mismo y no, ¿sí? No. Es más, en ocasiones, en las encuestas que llenamos viene tu nombre y luego sexo y generalmente pones F de femenino o M de masculino y no, el sexo es mujer u hombre. El sexo primero tiene que ver con la cuestión biológica de ser hombre o ser mujer, ¿sí? Es con lo que nacemos, lo que nos distingue de los hombres y las mujeres, ¿sí? La mujer puede concebir, el hombre no, todo eso, la cuestión biológica. A diferencia del sexo, ¿qué es con lo que nacemos? El género es una construcción social. ¿Qué significa esto? Que vamos aprendiendo cómo comportarnos como mujeres o como hombres de acuerdo como va dictándolo la sociedad. Por ejemplo, hasta mediados del siglo XX se consideraba que la mujer era naturalmente diferente e inferior al hombre y el movimiento social para que esto cambie continúe. ¿Piensas que actualmente hay igualdad de género? A veces, porque en ciertos trabajos le dan más oportunidades a los hombres que a las mujeres. Pues no del todo, es más o menos. Actualmente no, tanto en hombres como en mujeres, es muy poca la información que hay y no hay mucha igualdad. Realmente no creo que hay igualdad de género, o sea, no por completo, creo que hay aspectos en los cuales no se ha concretado de gran manera la igualdad de género. Yo pienso que no. Yo creo que sí hay igualdad de género, pero un poco corrompida por la sociedad, porque en ocasiones, por ejemplo, a personas con un diferente... que tengan alguna persona que tiene un gusto sexual diferente al de nosotros, se le critica o se le juzga mucho, y yo creo que no debería de pasar eso, porque todos somos iguales. Considero que sí, que sí hay. Actualmente, como está la situación ahorita en el país y en el mundo, la igualdad de género es un tema muy difícil, porque entre hombres y mujeres hay diferencias, hay estereotipos y atributos que están muy marcados. Entonces, sí hay actividades que se están trabajando para lograr una igualdad de género, una equidad entre hombres y mujeres, pero no se lleva a cabo debido al machismo que existe de los hombres y, pues, la falta de información por parte del género. La construcción social de género viene acompañada, de alguna manera, de los roles, de las actividades que nos van inculcando, a veces, hasta obligando a realizar como propias de nuestro sexo. Ya entramos ahí a hablar de lo que son los roles, que es, pues, el rol que nosotros tenemos o el comportamiento que tenemos en la sociedad. Ahora, ¿qué es lo correcto que debe de hacer una mujer? ¿Qué es lo correcto que debe de hacer una niña? No, es que la niña no puede jugar fútbol. La niña tiene que jugar con muñecas, no puede jugar con carritos. Los niños tienen que jugar con carritos, tienen que hacer deportes, a lo mejor deportes extremos. Eso ha ido cambiando conforme va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque el género va cambiando conforme pasa el tiempo. Así es. Se puede decir que la equidad de género es una conquista histórica de las mujeres, pues son ellas quienes han luchado por ser escuchadas y tener los mismos derechos jurídicos, políticos y sociales que el hombre. Bastaría hacer un recorrido por los acontecimientos históricos para darnos cuenta de ello. Sin embargo, el tema que hoy nos ocupa es explicar, ¿qué es la equidad de género? Se llevó a cabo con gran éxito el tercer taller de liderazgo juvenil Rompiendo Barreras. Con el objetivo de generar actitudes de liderazgo en los jóvenes estudiantes, mediante el desarrollo de sus habilidades a través de la confianza y la perseverancia, se llevó a cabo en el auditorio de la Facultad de Comercio y Administración Victoria, el tercer taller de liderazgo juvenil Rompiendo Barreras. Al respecto, la coordinadora general del evento comentó lo siguiente. Es el tercer taller. Creo que los resultados han sido muy positivos. Hemos logrado lo que en un principio nos planteamos en esa idea que nació, de generar en los chavos actitudes positivas ante los retos y oportunidades que se le presenten. Porque considero que es importante que nosotros los maestros volteamos a ver las necesidades de nuestros alumnos a través de fortalecer esa confianza y esas habilidades que ellos tienen. Y entonces yo creo que a través de la participación dinámica de este taller podemos lograr eso. El año pasado, con mis otros alumnos, dejamos una motivación ahí pendiente, latiente, que he visto con mucho gusto y con alegría florecer en ellos. He visto sus cambios, he visto cómo han crecido, cómo han mejorado. Y entonces eso mismo espero de cada uno de ustedes el día de hoy. Que se lleven algo bueno, algo positivo. Este taller es dinámico y buscamos de cierta manera fortalecer a través de las actitudes positivas su desarrollo personal, como dice el objetivo. Y buscamos también que a través de los valores personales que cada uno tenemos, generemos cosas buenas para nuestro entorno. Y que eso se redunde en el éxito de cada uno de ustedes. ¡Hoy lo pegué! ¡Hoy lo pegué! ¡Hoy lo pegué! UAD PERAG adopta un amigo que busca el desarrollo en lo académico, social y afectivo con la participación de universitarios prestatarios de servicio social. Con el serio compromiso de apoyar a alumnos de primaria en su desarrollo académico, emocional y social, 46 jóvenes universitarios prestatarios de servicio social dieron inicio formalmente a la octava edición del programa UAD PERAG adopta un amigo. Este valioso programa que une a la UAD con su comunidad está encaminado a fortalecer y desarrollar el potencial de los niños mediante el establecimiento de una relación significativa en donde el universitario llega a fungir como tutor de un alumno a lo largo de este programa. La puesta en marcha de esta nueva edición tuvo lugar en el patio de la Primaria República de México de la Colonia San Marcos II y se extiende también para alumnos de la Primaria Juan José de la Garza, Sector Américo-Villarreal en Ciudad Victoria. En la ceremonia, además de la valiosa presencia de los alumnos, padres de familia y maestros, estuvieron autoridades de la Secretaría de Gestión Escolar, de la Dirección de Servicio Social de la UAD y los directores de las primarias beneficiadas, Maestra Sofía Zúñiga Carrión y Profesor Vicente Ibarra Perales. En su participación, Arturo García Pesina, representante de la Dirección de Servicio Social de la UAD, destacó el compromiso que los universitarios adquieren al sumar su conocimiento, esfuerzo y buena voluntad para sacar adelante el programa PERAG Adopta a un Amigo. Este evento en su arranque fue de tal relevancia que hasta los miembros de la banda de guerra de la primaria tuvieron una destacada participación con dianas al escuchar el anuncio del programa PERAG en su escuela. Y sin perder el tiempo, esa misma mañana, los 46 tutores universitarios iniciaron la convivencia con los alumnos que acababan de adoptar. Regresan las acciones de Fútbol Americano 8H y le hablaremos de cómo se preparan los jugadores de Fútbol Soccer en la Tercera División Profesional Correcaminos UAD. Vamos con Luis Sosa a través de Deportes en Corto. Deportes en Corto Porque en Deportes en Corto estamos para informarles, tengo el sumario deportivo de esta semana. Y si de algo nos podemos alegrar en esta cápsula es porque el inicio de cada una de las justas que se van dando a lo largo del año entra en escena ahora el torneo de 8H en la Lufahuat. La conformación de escuadras en la práctica de fútbol americano que incluye ocho hombres en el campo de juego es una modalidad que la Universidad Autónoma de Tamaulipas apoya fuertemente y que incluye a jóvenes nacidos en los años 2002 y 2003. Esta es la antesala de la categoría juvenil A. Aquí los emparrillados universitarios, los equipos ya están compitiendo y son titanes, venados, pieles rojas, chargers, panteras y cóndores. Sin olvidar que estos últimos son los campeones de la edición anterior. Los juegos ya iniciaron y con gusto los invitamos a que asistan a los empastados del campo hundido y de la famosa lija de este Centro Universitario Victoria para apoyar a las futuras promesas del duro deporte del fútbol americano. Tráiganse las banderas en apoyo a la escuadra de su preferencia y pongan el jersey de la Fuerza UAT porque esto nadie lo detiene. Con un palmarés que antecede a una figura de talla internacional, la nueva responsable del esgrima en la UAT, Úrsula Sarayí González Gárate, destacada estudiante victorense, mientras una trayectoria es triunfadora, ahora se encuentra en pos de articular el equipo de la disciplina que tiene su total dominio con elementos de esta casa de estudios. Úrsula platicó para la pantalla azul de Deportes en Corto y esto comentó frente a la lente de UAT Informa. Con orgullo porto los colores de la UAT, entonces pues es una felicidad que me den la oportunidad de poder llevar esta gran disciplina y pues poder llegar no solamente a niveles nacionales sino también mundiales. Pues que se reconozca también el ver que es un deporte muy elegante, entonces pues bueno, yo más que contenta de compartirles a todos los universitarios, compañeros universitarios, pues mi gran deporte y pues esta pasión que tengo por la UAT. Claro que sí, yo digo que es muy importante, así como también, bueno, hay muchos compañeros universitarios que destacan pues en lo que es lo educativo, que bueno, se van a intercambio y hacen muchas cosas buenas y resaltan también el nombre de la universidad, pues yo quiero hacerlo ahora por parte del deporte, que se reconozca en la universidad, así como en otros países, así como en Estados Unidos, como en Europa, que bueno, es muy apoyado al deporte y gracias al deporte pues te abren muchas puertas también, entonces pues enseñarles que sí se puede, y que sería muy bonito escuchar el nombre de la universidad de Tónoma de Tamaulipas en otros lados. En la tradición futbolera, por supuesto que el nombre de Correcaminos ocupa un lugar de privilegio. Esta casa de estudios desde su conformación participa y con todo, en cada espacio del deporte. El fútbol-soccer no es ni de lejos de excepción, donde la UAT hace acto de presencia y que busca los mejores lugares de la competencia. En ese tono es que la tercera división Correcaminos empuja con todo el tonelaje. Pues vamos en un buen lugar, vamos entre los primeros tres lugares de la tabla general, son jóvenes, la mayoría de Tamaulipecos, y que vienen haciendo un buen papel, esperemos poder seguir así. Porque siempre nos han apoyado, y creo yo que últimamente ha sido todavía un mayor, porque son jóvenes que le están dando a algunos, hasta lo están vitaminando, lo están suplementando para que su desarrollo sea de una forma más óptima. Además le están dando posibilidad de que vayan a segunda división, y eso los jóvenes lo valoran. Además tienen casa club, donde le dan de comer, donde duermen, donde tienen vigilancia. Y la verdad yo creo que en cuanto a lo que la institución Correcaminos, en fuerzas básicas, está muy completo. Yo creo que tiene una infraestructura muy superior a muchos otros, y eso es bueno para los jóvenes y para los papás de ellos. El gimnasio multidisciplinario es la zona azul-naranja, donde los clubíferos se ponen a tono, ya que el torneo así le exige, pero sobre todo para dar lo mejor física y mentalmente en cada encuentro. Es aquí donde las estrellas del balompié esculpen su cuerpo y por supuesto lo tonifican para dar un espectáculo de calidad, pero ante todo mantener los banderines del líder de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Deseamos a la escuadra dirigida por Arturo Chávez Palomares, que con su participación, sus goles y su entrega, logre teñirle azul la liga donde milita el alado equipo de la máxima casa de estudios de Tamaulipas. Guadinforma se solidariza ahora con la familia de Don Patricio Guzmán Pérez, el gran Pato, quien se nos adelantó en el camino en fechas recientes. Fue coordinador de la Copa Universitaria de Fútbol Infantil y Juvenil desde la creación de esta en el año de 1980. También fue jugador profesional de fútbol sóccer en la época de José Manzur Guevara. Se queda un espacio difícil de llenar en el argot futbolero. Descanse en paz, Don Patricio Guzmán Pérez. Por hoy finalizamos con las noticias, pero antes de irnos, le invitamos a que se una a nuestras redes sociales y conozca el material que diariamente tenemos para usted a través de TVWAT. Es un gusto que nos haya acompañado y a nombre de quienes lo hacen posible, agradezco el favor de su atención y lo esperamos en la próxima edición con más actividades universitarias. Que tenga una excelente semana. ¡Suscríbete al canal!